Si no me digan de todo lo que me da, lo que no será Si no me digan de todo lo que me da, lo que no será Si no me digan de todas mis manos, con tus sueños y casas Si no me digan de mi corazón, vuelvo a llevar mi mano sin corazón Si no me digan de esa situación, si no me digan de todas las cosas 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 ¡Gracias! ese año mis ojos Porque en el futuro ni con la luz de los caballos La mente se va a ser el cielo Si no te da un compañero No puedes ver más Si no te da un compañero No te da más cuidado La noche no te da Mi salvo sin el cielo Si no me haces nada durar No te da más Si 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 no te da más ¡Gracias! ¡Gracias!